¡Gracias! En Barreiro y sigue ahí arriba en todo lo alto de la clasificación y aumentando esa ventaja de puntos con respecto a la Renteiro en 8. Ya están con todos nosotros para comentar un día más la jornada deportiva de los equipos leoneses, Yoli Chamorro, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Óscar Díez. Pues bueno, Óscar, la cultural estaba imbatida, invicta y ahora mismo tiene una derrota, pero tampoco supone gran cosa porque esa ventaja con respecto a la Renteiro, pues con respecto a la jornada pasada aumenta dos puntos más, se va a 8 y con respecto a la sexta plaza ya son 11 puntos y ya podemos hablar de una cultural que más que nunca aspira a todo, incluso a ese primer puesto al final de temporada, aunque queda mucho. Bueno, lo normal es que no ganes todos los partidos, yo creo que contra el sextavo si el equipo hubiera acertado las ocasiones que tuvo, pues el partido hubiera sido de otra manera, pero al final cuando no estás acertado y entras un poco en la dinámica que llevabas de los últimos dos partidos anteriores, tanto el de Copa como el siguiente, pues al final te das cuenta de que un equipo te puede ganar como pasó el sextavo, hizo un gran partido y bueno, al final son cosas que te va a pasar muchas veces, pero bueno, ahí tienes a la Renteiro que hizo también un buen partido ayer el Lugo, sigue detrás, los demás, pues Baracaldo perdió con la Bonferradina, el Nasti y la Andorra empataron, lo que tuvo que hacer la cultural en Barreiro fue ganar, lo hizo, es verdad que el Celta es un equipo que tiene mucha calidad, pero al final pues está muy tierno, es un equipo muy joven, porque después de empatar el partido, incluso para poderlo remontar con una parada de bañudo en el momento clave, pues luego tiró el partido en dos errores, pues de un equipo jovencín, un equipo sin madurez y bueno, la cultural sacó los tres puntos, sigue ahí, se quitan esas dudas que podía haber después del sextavo, porque todo el mundo podía empezar a decir, bueno, como el año pasado, eso nos va a pasar muchos partidos y de momento los rivales pues te están dejando estar ahí en la clasificación, primeros, no se te acerca, y eso es lo importante, a ver ahora las lesiones, las sanciones, cómo se llevan y pensar que en el Lugo, pues bueno, un equipo joven, un equipo que aparentemente no ha empezado bien la temporada y a seguir puntuando, que es lo importante, porque luego vas a Tarragona y vas a tener un partido complicado. Pérez, se quejaba la cultural y el entrenador en que jugar en Barreiro y con un aviso de tan pocos días que podía afectar al equipo, sin embargo, empezó muy bien, atacó la puerta rival, enseguida llegó el gol de Luis Chacón y posteriormente, pese al empate, de nuevo ahí estuvo Antón Escobar, que salió por Manu Justo lesionado en el descanso, y la cultural sumó un 1-3 en un difícil campo, además de reducidas dimensiones, porque Barreiro sí que es más pequeñito que Balaídos. Bueno, eso demuestra la fortaleza que tiene el equipo, que sabe sobre exponerse a unas circunstancias que se dieron a final de semana, que cambiaron un poco la preparación del encuentro y que obviamente no gustó, como es normal, pero como pudimos ver el equipo se adaptó perfectamente, aunque el campo tenía una buena pinta, pero a medida que se iba sucediendo los minutos se iba poniendo más embarrado, pues normal, y la cultural hizo el partido que tenía que hacer entre un buen equipo, el Celta B es un buen equipo, que indudablemente a final de temporada, pues cuando los chicos les cojan en la categoría, va a estar arriba, yo creo que posiblemente igual el equipo con más calidad que tenga de esta primera red, y lo que decía, la cultural hizo un partido muy serio, se supo adaptar a las condiciones del campo, y nada que objetar, el 1-3 fue contundente, aprovechó las pérdidas de balón en transiciones rápidas, que es lo que se pide al equipo, y es que no se le puede poner ningún pero. Pero hablábamos el otro día de que lo importante era que el equipo no entrara en una dinámica negativa, y ha roto, que es muy importante, romper ese, después de perder un partido que, bueno, la situación se hace un poco rara, pero ha vuelto otra vez a la senda de la victoria, y el domingo tenemos aquí, ¿es el domingo o es el sábado? El sábado, sábado, lo hablé de día a las 5 y media de la tarde. Un partido, pues, con un equipo que van a correr todo lo que pueden correr y más, porque son chavales y que nos lo va a poner muy complicado, y no nos dejemos engañar por la clasificación que tiene el Bilbao. Yoli, Jona siempre es partidario de variar en alguno de sus efectivos en el once titular. En esta ocasión, creyó conveniente alinear a Rodri Suárez junto a Satrustegui, Fornos quedó en el banquillo, salió al final para reforzar un poco la línea de Renchiva, y como siempre, pienso que Jona lo que quiere es tener al mayor número de efectivos, pues, unidos por la causa. Sí, bueno, no sé si lo hubiera hecho de la misma manera, pero bueno, yo creo que Jona se adapta también muchas veces al rival, y en un campo en el que, como decía Pérez, a lo largo de los minutos se puso pesado, yo creo que Rodri y Satrustegui son dos centrales duros, contundentes, que en un campo así te da mucho, que igual no iba a prevalecer la salida de balón, sino ser un poco más intensos por cómo se podía poner el campo, pero también es importante eso, que tener a todos los jugadores enchufados, y es que la realidad es que el ritmo de partido se lo te lo da jugar, y yo creo que Jona, en ese sentido, está gestionando bien los minutos, el que los jugadores, pues, vayan entrando, a veces de titular, a veces de suplentes, pero bueno, si es verdad que hay alguno que igual está un poco más olvidado, que está teniendo menos minutos, pero bueno, yo creo que eso es inevitable también. Raúl, la salida al campo del equipo leones, Jona no quería ninguna especulación en este partido, sabiendo que el campo, pues, era más reducido, que no había que dejar manejar el balón al rival, salió por la victoria desde el principio, y dos balones hacia adentro, hacia Artola, estuvieron a punto antes del gol, que fue ya en el minuto 5. Eso quedaba bien claro en que Jona quería resolver o adelantarse cuanto antes. Lo que está claro es que Jona puso sobre el campo lo que venía demandando la gente, que Artola jugara de media punta, abrir la banda Calderón, Sergio Maestre en el medio centro, y quizás el cambio de fornos por Rodri, si no, eso yo creo que le dio una idea al equipo, quizás más ofensiva o un planteamiento un poco más atrevido que lo que habíamos hecho en casa con el sextao, y al final eso le valió a la cultural para ponerse por delante en el marcador. Yo para mí el Celta B, como dice Pérez, es de los mejores equipos de la categoría, yo creo que del medio campo para arriba es un equipo con jugadores muy interesantes, que lo pierde todo cuando le atacan en las transiciones de balón, como le pasó el día a la ponferradina, de lo que vimos nosotros, y le pasó ayer con la cultural. Pero sí que es cierto que hubo varias fases del partido, a partir del gol la cultural, no digo que replegase un poco, sino que a lo mejor el Celta sí que cogió más la posición de balón y tuvo más ocasiones, y a partir del gol del Celta sí que la cultural se rehizo de nuevo y salió, puso un planteamiento un poco para ganar el partido y quedarse con los tres puntos. Yo creo que la cultural hizo un buen partido, ante un gran rival además. Hasta la jornada. Este fin de semana, Óscar, la cultural ha resuelto bien sus partidos, únicamente ha perdido contra el sexta o River, pero ahora cuando las sanciones, las tarjetas se acumulan en los jugadores, como cuando faltó Eneco Satrustegui, el sábado contra el Bilbao Aleti va a faltar Víctor García, no sé si finalmente pondrá en su puesto a Guzmán, al canterano, que es natural de Palencia, pero ¿tú crees que la cultural tiene ese fondo de armario para solventar las posibles bajas por sanción que los jugadores ya se están cargando de cartulinas amarillas? Bueno, aparentemente, pues hasta ahora sí, ¿no? Sabes, yo creo que es el primer partido, el segundo jugador que va a cumplir tarjetas, como Satrustegui, al final lo tiene, si no quiere poner a Guzmán, puede poner a Calderón, y si está pibe, pues ya... Tiene maestre cuatro también, y me parece también Bañú debe tener tres o cuatro, ¿no? Entonces, al final esas son cosas que son normales, y bueno, pues que entre el otro jugador, el caso Rodri, yo creo que en Amor Evieta era un campo primordial o de los que más se puede desenvolver mucho mejor, como el caso del otro día, es verdad que Fornos ha bajado un poco el nivel, pues al final tiene que poner, ¿no? Está claro que, como bien dijo Raúl, al final que Artola juegue por dentro, cambia mucho al equipo, tanto Calderón como Pibes son más, juegan más al espacio, tienen más dribbling, tienen más uno contra uno, entonces, bueno, Artola estaba jugando en la banda derecha, porque yo creo que ahora no tenía más, y a partir de ahí, pues bueno, pues a ver, ahora yo creo que Escobar, y si lo he dicho, para mí es fundamental, es un jugador que jugando de espaldas a la portería te da muchísimo, de hecho las transiciones, como bien dijo Raúl, el Celta, un equipo normal, bien con experiencia, no te mete en los dos goles que te mete la cultural, que al final haces falta, o hay otras situaciones, ¿no? Fueron muy tiernos en la jugada, y ahí Escobar, pues se vio su experiencia, y ahí levantaron el partido, ¿no? Yo sigo diciendo que la cultural tiene fondo de armario, pero es verdad que para mí los titulares son muy titulares, y los otros, pues bueno, pues aparentemente los tiene enchufados a todos, pero bajan el rendimiento, y a partir de ahí, pues a ver lo que pasa con los medios centros, porque está claro que Maestro es fundamental, Habicho no ahora mismo, no tiene sitio en el medio centro, cuando juega de media punta, pues a partir de ahí, pues tiene donde elegir, y bueno, yo creo que la alineación, como bien pensamos, era la que más correcta podía haber en Barreiro, que todo el mundo decía que el campo, el campo Barreiro es más pequeño y tal, pero de césped normalmente está fenomenal, y todo el mundo la polémica creó, la federación con los equipos de primera división no se mete nunca, a partir de ahí, quien quiera evitar esa polémica, me pasó en Almería, nos pasó un día, llegó, el campo había que resembrarlo, llegaron, llamaron, y al día siguiente jugamos con el Sevilla, y allí no puedes protestar, los campos de primera división, para que se le olvide todo el mundo, ya que van contra la cultural, que te lo avisan tres días, vale, es la única cosa, pero la federación no a los equipos de primera nos pone ninguna, pega. Pérez, desde luego que tú, si quieres ganar, competir, tienes que ir a cualquier campo, y sacar los partidos adelante, y a raíz de lo, de la pregunta a Óscar, de que si en este momento, con las tarjetas, pues puede bajar el equipo, hay un futbolista, que empezó jugando prácticamente todo, y parece que se ha caído, tanto del once, como de salir a jugar minutos, es el caso de Chusalva, ¿crees que hay jugadores, ahora mismo, por delante, en cuanto a rendimiento, a Chusalva? Bueno, comentabas antes, de que, a ver si el fondo de armario era cultural, pero bueno, es que eso les va a pasar a todos los equipos, no solo el cultural, todos se van a llenar de tarjetas, entonces, yo creo que ahí igual, va a haber igualdad en ese sentido, otra cosa es el fondo de armario, que puedas tener, Chusalva, pues Chusalva, yo creo que, que ahí Iona, tiene, igual que con los demás jugadores, tiene que sacar, intentar sacar el máximo rendimiento, a este tipo de jugadores, porque al final, lo poco, lo mucho que te puedan dar, les vas a necesitar, y, y si Iona consigue a estos jugadores, meterles en dinámica de, de, de partidos, y que, y que sean una alternativa, que les dé, les dé, pues, que le, que sume al equipo, pues, creo que la última vez que jugó Chusalva, metió gol, hasta ese, hasta ese momento, sí, hasta en ese momento, está inédito, hay que apretar, al jugador le tienes que apretar, y a Chusalva, a Bicho, y una vez que la apretas, te tiene que responder, y si juega menos, pero lo menos que juega, te lo da de calidad, al final aportan, un jugador necesita, que estés encima de él, aunque no juegue, y el jugador tiene que ser profesional, evidentemente, y demostrar que puede jugar en la cultural, si esos jugadores, que ahora están jugando menos, consiguen, darle un salto de calidad al equipo, cuando el equipo se llena de tarjetas, si el equipo consigue eso, vamos a hablar de cosas más serias en el equipo, ¿eh? Ya. Lo que está claro, Yoli, es que después de la baja de Manu Justo, en el descanso, que justo antes, en la última, penúltima jugada, tuvo ahí un problema en los isquios, entró Antón Escobar, y como llevamos diciendo mucho tiempo, Antón Escobar, que te resuelva, cuando no está, por así decirlo, el delantero titular, es toda una garantía. Eso es parte de la temporada, Las temporadas son largas, y ya no son las tarjetas, también vienen las lesiones, y para eso, tienes que tener a los jugadores, durante el periodo de tiempo, enchufados, ¿no? Al final no podemos acordarnos de un jugador, cuando se lesiona el compañero que juega en su puesto, entonces, pues bueno, yo creo que en ese aspecto, Antón Escobar, si es verdad que estaba saliendo de revulsivo, a ver cómo funciona ahora, saliendo de titular, porque yo creo que muchas veces, hay jugadores que son de ese perfil, que salen cuando el partido, pues ya está, ya está un poco revolucionado, o bueno, o que, o no de inicio, ¿sabes? Entonces, yo creo que puede hacer un buen papel, adaptarse, y esperemos que la lesión de mano justo, pues sea lo menos posible, porque yo creo que, o sea, da mucho al equipo, no solo goles, que te aporta muchísimo, en fase ofensiva. Lo que la cultura ha demostrado, Raúl, en estas jornadas que llevamos, de campeonato de liga, es que, ya se le puede considerar, como el equipo, dentro del grupo, abatir, y que, si sigue este ritmo de puntos, 30 puntos, en 13 jornadas de liga, yo creo que, tiene que ir por esa primera plaza, porque es la forma, no te voy a decir más fácil, porque es complicado, quedar ahí, en ese primer puesto, pero, si quedaría un ascenso, seguro, y tú no tendrías, ya que medirte con nadie, y la cultural, yo creo, que está, por lo que ha demostrado, ahora mismo, es capaz, de quedar ahí, en esa primera plaza. Sí, pero todos tenemos que tener claro, que la media que lleva la cultural, mantenerla a lo largo de la temporada, es muy difícil, claro, si decimos, oye, repetimos estos ciclos, cada X partidos, cada X partidos, vamos a subir, por supuesto, que un equipo con esa puntuación, va a subir, pero está claro, que hay que poner también en valor, lo que está haciendo la cultural, hasta ahora, que le está poniendo, con mucha diferencia, pero, puede haber épocas, del calendario, que la sufran un poco más, y lo que hay que ir, es tener las ideas claras, seguir haciendo las cosas como están, mira, y una de las decisiones, que más me gustó de Jona, este fin de semana, fue mantener a Sergio Maestra, en el campo, con la tarjeta amarilla, otros partidos, es al jugador, al que has quitado, en el campo, porque es un jugador, que yo creo que, las faltas las hace muy claras, entonces, cuando hace la falta muy clara, que no te saquen la tarjeta amarilla, tendría, no sé si puede disimularlo un poco, pero es que son muy claras, entonces, claro, ya te pones en los 20, 30 minutos, con una tarjeta amarilla, y Jona, muchos partidos, le ha quitado el descanso, o ha sido el primer cambio, manteniendo a Barri, sin embargo, este fin de semana, mantuvo a Maestra, en el campo, y yo creo que es, un poco, psicológico del jugador, y del entrenador, de las dos cosas, el decir, bueno, tú tienes una tarjeta amarilla, pero eres importante en el campo, y sobre todo en el campo de Barreiro, probablemente, a lo mejor, si hubiese sido, yo no, digo que no, pero si hubiese sido, a lo mejor, en un campo más grande, a lo mejor hubiera mantenido a Barri, no lo sé, pero bueno, te quiero decir, que a mí me pareció, una decisión bastante, buena, de Jona, para el desenlace del partido, y es evidente, que con estos puntos, pues claro, sería, son números, de ascenso directo, pero hay que tener, un poco claro, que lo que está haciendo, la cultural hasta ahora, tiene un mérito, innegable, ¿no? Pues de momento, la cultura no puede estar más acertada, Óscar, ahí en cabeza de la clasificación, aumentando su ventaja, con respecto, al resto de rivales, y ya, con la deportiva, con la sociedad deportiva, Ponferradina, pues, los tres puntos que sacó, en un campo complicado, que siempre es como muy difícil, la Cesarre, se impuso Alvaro Caldo, por 0-1, y se pone, a un solo punto de playoff, ahí en mitad de la tabla, pero está, la clasificación, muy comprimida, y otra vez, tuvo que ser Alex Costa, es el máximo exponente, que tiene ahora mismo, la deportiva, en esas labores de ataque, y que siga así. Bueno, está claro que ganar, en ese campo, no es fácil, el Baracaldo hacía, me parece que hacía 15 años, que no se enfrentaban, esos dos equipos, entonces, hay que pensar, de que es un equipo, que estaba bien clasificado, que la Ponferradina, ha cambiado un poco la manera, la entrada de Alex Mula, y de Bustos, pues le da un poco, pues, ya ves, ahora mismo, Borja Valle, ya hay partidos que no juegan, Ernesto tampoco, Braitha Belén, ya ha desaparecido, bueno, está metiendo un tribote, casi hay Markel en el medio, bueno, fuera de casa, aprovecharon casi la jugada, menos clara, porque fue un centro, ya les costa, remató casi, se encontró, bueno, luego tuvieron alguna oportunidad más, el Baracaldo también, Andrés hizo una gran parada en el momento también clave, que al final eso te aporta muchísimo, que en los momentos que te tiran una o dos veces, y que tu portero, tanto Bañuz como Andrés, están en los momentos claves, y bueno, al final, por sufrir, el Baracaldo tuvo sus oportunidades, y dentro de ahí, pues bueno, pues está haciendo, pasa que hay jugadores que veo yo, que ahí Andújar no está convocado, Borja Valle no juega, no sé, ahí hay cosas que se nos escapan, y bueno, jugadores importantes, que al final la ponferradina, pues bueno, estar cerca del play-off, de la tranquilidad a Javi Rey, tiene que hacerse fuerte, con una morevieta, que ahora ha cambiado, desde la delgada de ahora de Nacho González, un entrenador con experiencia, pues ha cambiado la morevieta, entonces, a ver si son capaces de sacar los tres puntos, y acercarse a esos puestos del play-off, que al final, la ponferradina, a lo mejor, el primer puesto está lejos, pero está lejos para todos, pero bueno, el play-off yo creo que es su mayor, lo que tiene que hacer, porque para eso te lo exige el presupuesto, el equipo, y la afición que tienes. ¿Cómo cambia el cuento? De una jornada a otra, ¿hay Pérez? Porque la ponferradina, ya decíamos que, en el Toralín, la gente ya estaba incómoda, no aceptaba el juego que está desarrollando Javi Rey, y en esta jornada, Álex Costa, el mayor exponente goleador de la ponferradina, yo creo que, aparte de darle tres puntos muy importantes al equipo, también ha salvado esa cabeza que estaba ya, en la picota de Javi Rey, las dos cosas, los pájaros de un tiro. Cuando vienen los resultados, siempre lo mismo, ¿no? Bueno, pero fue un partido muy abierto, o sea, que la ponferradina muchas veces está jugando a... Ida y vuelta, Que puede decantarse de un lado, como puede decantarse para otro, y bueno, lo decíamos antes de la cultural, si Jona tiene que sacar el mejor rendimiento a jugadores que no están jugando habitualmente para que te aporten y estar arriba del todo, la ponferradina tiene lo mismo, Javi Rey tiene el mismo problema, digamos, entre comillas, con, por ejemplo, con Bresa Vallenda, con Borja Valle, que son jugadores que tienen que aportar y que en este momento no lo están haciendo y son fundamentales para que el equipo se meta arriba de una vez, porque si no, pues van a tener problemas y también debería cerrar la ponferradina un poco más los partidos, no dejar de estar abiertos, sobre todo en casa, en casa tiene que ser mucho más contundente atrás, porque si no es contundente atrás y sigue con esta misma línea de encerrarse, de ser dominado, ser sometido por cualquier equipo que llegue, pues lo va a tener muy complicado, yo creo que es un poco así las asesanaturas pendientes que hay en Borja Farrada, que es sacar el rendimiento que tienen que dar esos jugadores y luego ser mucho más contundente y mucho más fiable equipo defensivamente, porque arriba, si arriba tienes calidad, vas a llegar de una manera a jugadas a balón parado, tienes a Reba Costa, que es un jugador que está creciendo y que es muy incómodo para las defensas, entonces pues... Fíjate a un jugador del filial, fíjate, lo que ha crecido. Exactamente. Y Yoli, de todas las maneras, tú eres partidaria de que las dinámicas tienen mucho que ver también en esto del fútbol, porque un equipo con la plantilla que tiene la deportiva, que todos sus jugadores, pues estamos hablando de Brais, de Borja Valle, de gente que en esta categoría pues tendría, no que salirse, pero sí que marcar una diferencia y sin embargo, la deportiva, con esa buena plantilla que tiene, que hablábamos desde el principio de temporada, pues no acaban de salirse las cosas en estas 13 jornadas que llevamos de campeonato. Hombre, está claro que el fútbol son estados de ánimo, ¿no? Pero yo creo que la ponferrada no es cuestión de un estado de ánimo que te entre o que no te entre, yo creo que las sensaciones no están siendo buenas y opinar de esos jugadores cuando no estás en el día a día, lo decía Óscar, no sé si pasar algo o no, pero es muy complicado opinar de ello cuando, pues eso, no estás en entrenos, no estás dentro del vestuario y al final es muy difícil, está claro que el entrenador egoístamente pondrá el once que más rendimiento creo que le va a dar al equipo, pero bueno, yo ya no lo sé, al final los entrenadores cada uno tiene su librillo y ahí no nos podemos meter, no sé por dónde está yendo, pero está claro que este fin de semana ha conseguido puntos, pero yo creo que la afición de la ponferradina sigue sin estar contenta con lo que transmite el equipo. Desde luego, Raúl, hay situaciones dentro de la deportiva con futbolistas que tienen como comentario y esa calidad y claro, el fútbol también son esos estados de ánimo, pero hay situaciones con Andújar, con Borja Valle, con Braisa Belenda que o Javi Rey no sabe llevar o lo que dice también Oscar, que no sabemos cómo ese vestuario está internamente. Hay una cosa que está clara es que Javi Rey con sus ideas ya no va a morir. O sea, ya se ha cambiado, se ha dado cuenta de que, se ha dado cuenta, se le han hecho ver o llámale como quieras, que atrás era un equipo muy endeble, ha decidido meter tres medios centros defensivos básicamente, con Markel Luzano o tal, que recuerda lo que hizo el equipo la temporada pasada, lo mismito, pasó de, al principio cuando iban las cosas más, a volver a meter tres medios centros, a partir de ahí mejoró defensivamente, claro, ofensivamente son jugadores de calidad que una que tienen o dos que tienen pueden anotar, eso, fuera de casa tiene su valor, pero no sé si en casa le va a valer para mantener ese sistema tan replegado atrás frente a otros equipos cuando se entiende que tú tienes que ser un poco más ofensivo, juegas en tu casa, eres un equipo superior, veremos a ver, yo no soy partidario de esos tres medios centros, yo para mí Esquerdo es un jugador que sobra ahí, ahora mismo, me parece que con Markel y Douwe sería suficiente, pero claro, cuando tú ves un poco como dice Pérez tu puesto ahí, que es el primero que apuntan las miradas, pues claro, tienes que tomar decisiones y las de los jugadores que no juegan, pues evidentemente son casos Sogallujar sobre todo es muy raro, son casos significativos, recordemos que hemos hablado aquí muchísimas veces que la Ponferreina se quedó con jugadores del año pasado que no aportaron nada y que empezaron jugando y tampoco aportaban nada, entonces bueno, igual por ahí Javier Rey también se ha dado cuenta de que hubo un error de configuración de plantilla y a lo mejor, otra cosa es que luego ellos asuman esa situación o no la asuman y eso lo veremos con el tiempo. no es cuestión de meter tres medios centros sino es cuestión de ver a qué altura estás defendiendo y la Ponferreina se mete atrás, rechaza, sigue atrás y al final tiene al portero haciendo las extras porque le están continuamente tirando desde fuera creando que si no es de gol igual no es tanto cuestión de qué metes por donde sino a qué altura quieres jugar. Bueno, es que Márquez Lozano cuando tiene el balón el equipo contrario es un central. Sí, es que Márquez Lozano es un medio centro. Y un medio centro defensivo hasta la altura del borde del área. Tiene muchísima gente atrás. Es que estás defendiendo en tu área y en tu área cuando el balón trae de cualquier... o sea, de la manera más tonta el balón llega donde no tiene que llegar de un rechace, de un rebote. Hay que sacar al equipo para arriba porque estás viendo que insisto en lo mismo el portero está haciendo las extras. Ayer de todas las maneras le salió, le salió, pero en partidos puntuales seguramente lo que dice Antonio que cualquier rebote, cualquier segunda jugada ahí el balón queda muerto y te la puedes comer. Se le va a costar mucho la segunda vuelta o sea, ganar partidos a equipos que se le encierran atrás o sea, le pasó en el Baracaldo y en la Ponfe no le pasó porque porque no le pasó pero equipos que se les encierran atrás yo veo que se les complica mucho el general espacios y luego les están pillando muchas veces en las transiciones. Y desde luego que ahora con el paso de las jornadas pues todos los equipos quieren amarrar atrás y bueno, la Ponferradina desde luego que en este momento pues su mejor juego no es echarse demasiado para atrás. Sabe que tiene un buen portero como dice Pérez que está haciendo un trabajo extra pero desde luego que irse hacia atrás y dejarlo todo en ese nivel defensivo pues puede provocar pues eso segundas jugadas rebotes que caiga el balón en cualquier sitio del área y verlo dentro. Está siendo por eso ayer casi jugó con tres centrales metido Márquez entre ellos y luego lo que dice Raúl si tú tienes dos medios centros como Due y Márquez y Esquerdo que no está en lo mejor que el año pasado hizo una gran temporada en el área entero pues al final solo te tiene que llegar cuando te llega el balón en banda y te llega el balón en banda y Bustos está bien o Geray cuando está Alex Mula Costa entonces está claro que defensivamente lo que habíamos hablado que la confraterina tiene que ser fuerte ayer lo fue supo sufrir y no le crearon tantas ocasiones como es el caso de Andújar yo creo que sí es por lesión o por decisión técnica es un jugador importante para la categoría pero sí me choca que Borja Valle si está bien físicamente que no juegue nada ya lleva del partido la cultura el juego me va a hacer el otro día a diez minutos entonces ese jugador es un jugador a lo mejor de segunda fila Ernesto tampoco entra no sé son jugadores que son desequilibrantes y que aparentemente a la confraterina le tienen que dar ese plus para estar Oscar de todas maneras el equipo ayer yo creo que fue más agresivo frente al contrario te quiero decir una presión o que no creo en las entradas más fuertes yo creo que esos jugadores de los que estamos hablando yo no los veo o sea los veo en su técnica en su juego no, no, pero yo creo que esos jugadores tienen que dar en ataque un equipo que tiene calidad y cuando le llegue el balón exprimirlo sí, pero tienen que defender también y eso es defender de fiel en poco pues ojalá que tanto cultural que está en toda la parte alta de la clasificación arriba del todo líder del grupo primero y que la ponferradina pues que con esta victoria aclare su futuro y siga marchando pues con miras a esos puestos de playoff y que al final de temporada pues que los dos tengan esas opciones si puede ser uno directo y el otro jugar playoff y ascender mucho mejor a ver si se consigue y vemos un derbi el próximo año queda demasiado tiempo en segunda división sería lo que querría tanto en el Bierzo como aquí en León un derbi de esa categoría y ya en en la tercera federación Oscar el atlético Astorga pinchó contra el Burgos el Burgos un club que lo está haciendo muy bien a nivel también de cantera y sobre todo destacar a la Virgen que después de esa victoria frente a la Arandina que es uno de los gallitos del grupo octavo pues se mete ahí en la pelea por el playoff y bueno el Atlético Benvibre pese a cambio de entrenador con Manolo Pérez en el banquillo no fue capaz de sacar algo en Laguna perdió al final y el Júpiter Leones que frente al Tordesillas pues fue un partido más o menos de toma y daca de ida y venida y que al final acertó Torres el visitante para el Tordesillas y el Júpiter pues baja esa mitad de tabla bueno está claro que a la Astorga lo mismo que la cultural en algún partido les puede te pueden ganar aparte el Burgos B pues es un equipo que se ha metido ahí arriba tiene gente joven llevan una racha bien buena y entonces pues se ha metido ahí igual que el Tordesillas que le ganó al Júpiter que bueno se me queda ya en el medio de la tabla y bueno lo que hablamos mientras no pase apuros lo importante es que siga compitiendo luego la Virgen con la Arandina que le benefició el perder en el campo Dominicos que ya sabemos que es un campo complicado para todos los que vienen y bueno y el Benvibre pues a ver si Manolín porque tengo buena amistad con él y tiene suerte pero cuando ya no ganas en casa a Laguna en 1983 te marcan pues bueno va a tener que luchar toda la temporada y bueno pues a ver lo que pasa creo que el tropiezo la Astorga es de los campos que le puede pasar sigue con con su ruta y que luego pues tienes equipos como el Mojados que está ahí arriba Tordesillas se ha desinflado un poco el Palencia bueno yo creo que va a estar muy competida durante todo el año pero yo creo que Astorga Arandina y Tordesillas esos son claros candidatos a estar en el playoff y ahí en la regional aficionados el Sariegos la noticia agradable jornada a jornada el equipo que subió esa dinámica seguramente que ganadora de la pasada temporada se nota muchísimo y es el primer equipo leones más clasificado y el Onzonilla que ganó una cancha muy complicada como es el Villa de Simancas Sí el Diego tiene la misma pinta que es verdad que el Mancíes que fue líder durante casi toda la temporada pero con mucha ilusión al final ganar en casa se están haciendo fuerte en casa que para estos equipos es fundamental y bueno pues que sigan con la misma ilusión y intentar no pasar apuros porque queda mucha temporada el Onzonilla ganó fuera de casa y era el primer equipo ahora le ha pasado el Sariego y bueno y el que no arranca es la bañeza porque con el 1-1 empate están los puestos de descenso un poco sorprendente porque si encima no eres capaz de ganar en la llanera pues al final fuera de casa también te cuesta ganar al final otro año más pensando los objetivos de intentar volver a la tercera división y no van a ser capaces y la Deportiva ve los ideales y los equipos de cantera parece que la Deportiva la cantera la base de la Conferradina está pasando por problemas hasta en cadetes en infantiles todo es general es general lo que le está pasando en el fútbol en el Bierzo si aquí estamos mal viendo los jugadores que hay de transferencias a los primeros equipos en Conferrada también están pasando un bache no sé por qué será siempre en el Bierzo yo los años que era seleccionado siempre había jugadores espectaculares y siempre traíamos a la selección 5, 6, 7 jugadores de un nivel muy interesante y ahora mismo los equipos yo no entiendo que la Conferradina en preferente esté sufriendo para mantener tenía que estar arriba después de la temporada tercera y el juvenil pues con Toñín que el año pasado hicieron una gran temporada pues están también sufriendo y bueno pues ahí están y los chavales la cantera el puente sufriendo sufriendo mucho ya está en posición de descenso y la cultural arriba del todo con ese afán de ascender a división de honor pues sí la cultural pegó un batacazo y ahora es líder ya en Valladolid que no es fácil ganar al Valladolid se ha puesto primera el diocesano perdió con el Salamanca y bueno pues seguir se le está aclarando el futuro se le está aclarando porque al final lo tenía ahí muy apretado con el Numancia con el Unionistas y con estos del diocesano y ahora ya pues sacan tres puntos pues a ver si también le va a pasar que va a tener partidos complicados lo que hablamos de la panfradina juvenil que tiene que espabilar porque no puede estar en esa categoría y el puente pues ahora con el cambio de Javi pues a ver si le puede dar ese empaque necesitan una victoria porque han tenido dos derrotas y bueno pues seguir luchando porque el puente tampoco puede estar en esa categoría dos años ya que lleva casi tres ya hay pasando por esa categoría deambulando y hay que espabilar porque los equipos lioneses necesitan estar en los puestos altos de la clasificación además tiene un partido clave la próxima jornada frente al sur allí en Valladolid que es otro de los equipos de su liga del puente Castro sí está claro para el puente ahora mismo van a ser todos los partidos claves porque esa ventaja que había tenido con esa victoria en casa pues ahora te ha vuelto a poner otra vez penúltimo al final es como no has hecho nada tienes que tener una regularidad para salir de esta categoría tienes que tener dos victorias para tener un poco de remanso ahí y bueno pues no lo consigue y es una pena porque yo hablo con gente del puente y están tristes porque al final ha bajado la afluencia los chicos casi no son hay pocos de allí de puente Castro no sé yo estuve allí cuatro años una época muy feliz una época muy buena pero ahora mismo pues está perdiendo un poco la ilusión porque las cosas no salen como esperaban la identidad un poco al final eran los jugadores de guerreros yo todos los que jugué menos dos eran todos de de León muchos jugaron en esa época en tercera división incluso en segunda había varios y era una hornada que siempre se nutrían todos los equipos de tercera la huyera el huracán la bañeza se nutraban de los jugadores que salían del puente que no quería el filial y eso ahora no pasa entonces sigo diciendo que en el fútbol base en lo que es en León estamos saliendo algo mal ¿Algún comentario de la cantera Pérez que no no rula como se puede decir yo creo que no es un problema a nivel ni de León yo creo que es un problema a nivel ya nacional y no sé qué decir porque antes salían jugadores de todos los sitios y ahora encontrar jugadores decentes cada vez es mucho más complicado que se ha visto obligado a sacar a la cantera es que bastante buen resultado yo sigo diciendo lo mismo que ser futbolista es muy complicado complicadísimo te exigen mucho ahora los chicos tienen muchas alternativas que igual no son tan sacrificadas como el fútbol y prefieren elegirlas bueno vamos a dejar el debate ese de la base que siempre suele entrar Joli al trapo con determinadas historias de formación y demás bueno vamos con la tercera federación Joli que el Olímpico de León sigue pues con con esa carrera desde que empezó la temporada con un único resbalón y el resbalón fíjate contra quién fue y en esta jornada pues al Sporting se le ganó 4-1 y arriba de la clasificación si bueno desde el principio sabíamos que era una temporada importante y ya lo hemos hablado muchas veces hay reestructuración y también hay que ser pues bueno ser responsable y coger responsabilidades porque estaba claro que si este año queda mucho y esto es muy largo pero es verdad que que tenemos que estar arriba lo más arriba posible porque el objetivo tiene que ser subir de categoría por todo lo que supone en lo ascender de todas las maneras Joli de momento la competición juega a vuestro favor no tropezáis solamente con el equipo del Deportivo B que tiene pues eso una cantera espléndida para para llevarlas al primer equipo y en el caso del Olímpico de León es un equipo que jornada a jornada la va a más que además tiene una buena base y que puede ser el año si está claro es que puede tiene que ser y al final yo también lo digo que si no se consiguiera o por lo menos jugar ese playoff de la tercera posición la primera responsable soy yo y es así o sea tú cuando cuando a nivel deportivo si no asciendes puedes suponer al club pues un un problema tenéis que poner ese objetivo y llevamos años trabajando para quedar lo más arriba posible pero ahora es que es una obligación el V de ascender sobre todo por todo lo que viene por detrás el quedarte en esta categoría según va a ser el año que viene que va a ser una categoría regional no nos viene bien al Olímpico pero tampoco a todas las jugadoras de León yo creo que es fundamental como siempre he dicho tener un primer equipo que sea referencia y tener los filiales en las categorías más altas posibles para que las jugadoras que vienen por abajo pues tengan ese incentivo porque como dice Pérez no solo los niños sino las niñas también ahora si no tienen esa motivación muchas veces lo más fácil es dejarlo y buscar otras alternativas y es lo que no podemos permitirnos y muchas jugadoras del Olímpico de León en la lista de las selecciones sí bueno tuvimos cinco jugadoras en la primera convocatoria y al final es su trabajo porque evidentemente son las niñas las que trabajan pero es un orgullo para el club y que esperemos seguir sumando muchas más pues ojalá que el Olímpico de León consiga esos objetivos que suba de categoría y que las niñas sigan creciendo para el bien del fútbol base leonés y en este caso para el fútbol femenino Raúl el Ademar ganó al Nava este martes toca competición Liga Europea y primero por partes como dices tú en la Liga Sobal contra el Nava un partido de rivalidad entre dos equipos pues que estaban prácticamente igualados en la clasificación se sacó bien el partido y el Ademar mira hacia las posiciones esas de arriba de la clasificación al Barça no lo contamos hombre bien el resultado al final del partido es engañoso demuestra un poco la igualdad que hubo a lo largo del partido 34-27 en los últimos minutos el Ademar pasó por encima de Nava pero hay que recordar que una parada de Álvaro impidió el empate de Nava faltando unos minutos y podía haber cambiado el partido a partir de ahí sí que el Ademar pasó por encima de Nava un buen equipo al que yo creo que conjunta veteranía alguna excesiva para la Sobal con juventud al que yo creo que le falta regularidad en la portería sobre todo creo que lo pago este fin de semana aquí en León y el Ademar cumple el guión previsto yo creo que pasa por volver a hacer inexpugnable el Palacio de los Deportes en lo que queda temporada a excepción del Barcelona y a partir de ahí a ver cómo somos capaces de competir fuera de casa sobre todo con la segunda vuelta que tenemos partidos muy complicados con los equipos que luchan por la parte de arriba de la clasificación que es lo que nos va a marcar donde vamos a estar entre el segundo y el sexto pero tenemos que ganar todos los partidos de casa el próximo partido en casa jugamos con el Granollers yo creo que tenemos que hacer el Palacio inexpugnable otra vez y olvidarnos de las derrotas de Huesca y Toro Lavedra pero creo que estamos en la línea ¿hay tanta diferencia del Barça a la de Mar para ese tanteo cuando no compites en ningún momento desde el primer momento con el Barça? bueno a ver el Barcelona juega dos o tres marchas por encima de cualquier equipo cuando te coinciden más factores como la portería del Barcelona está por encima del 40% y la tuya no está acertada te dejas ya ir porque tienes un partido muy importante el fin de semana estás también metido en una competición deportiva a ver creo que queda para las estadísticas que es la derrota más abultada ante el Barcelona en lo que llevamos en los últimos 30 años desde que volvimos a la Sobal pero bueno yo quiero creer que es un dato que queda ahí como el primer tiempo se compitió como estadístico date cuenta además que como dice Ángel lo llevas casi a 40 minutos es que una ventaja lo competiste muy bien durante 20 y en los últimos 40 te meten en esa ventaja que no es traducida a todo el partido pero bueno te permitió rotar jugadores te permitió llegar con jugadores frescos a este fin de semana que era el partido importante para ti al final es un partido que sabes que vas a perder que no se manque nadie fíjate por ejemplo Oscar el Barcelona te gana de 17 y pierda Dicamén por lesión yo creo que lo tenemos claro entre las dos opciones que hubiera quien crees que ha salido perdiendo de un partido no perder a Dicamén en el Barça es fundamental y todos los equipos cuando parten de la competición ya saben perfectamente que no es el campeón esa diferencia tan abultada aunque compitas 20 minutos parece una cosa tan agraventa aunque dejes descansar a jugadores para hoy que es lo importante tu liga es el Nava no es el Barça pero si pero te voy a decir una cosa yo creo que el Barcelona está en un modo también de de imponer en la Sobal o sea si te fijas en los resultados hay equipos de la zona media de la tabla incluso por abajo que ha perdido 6-7 goles y si te fijas ha ganado de 17 a la de Mar de 14 a a Torre la Vega que es el segundo clasificado de 14 o 15 también al Nava o sea yo creo que ellos se han marcado también los objetivos de decir sí sí pero que voy a dejarle el cuento este de que cada vez los equipos se acercan un poco más al Barcelona voy a dejar claro que no es así pero bueno el gen competitivo del Barça siempre lo ha tenido y lo que hemos visto esta temporada lo hemos visto también anteriores que ellos juegan a otra cosa si pueden ganarte de 15 mejor que de 10 y es lo que te vas a encontrar allí el gen competitivo igual ahí tenemos es un ejemplo para los demás equipos el gen competitivo que tienen que tienen allí en Barcelona y Raúl ¿dejamos el tema extradeportivo para otro día o la cuestión de que el Ademar tenga que estar con esas deudas a la federación que nunca un equipo que se considera serio y con el balomano profesional que salgan esas deudas no sé parece muy raro todo bueno yo no sé además con poco dinero no sé ¿por qué un club como el Ademar mancha pues su categoría su honor con esas pequeñas deudas que no sé si llegarán a 2000 euros sí hombre lo lógico es que en un club que se pretende ser profesionalizado con la estructura ya que tiene el Ademar que se paguen las sanciones o los derechos de participación o lo que sea en el plazo previsto resulta hombre sonrojante un poco que cada poco salgamos en las sanciones del comité de competición porque no hemos pagado en el plazo previsto que sí que luego tienes 10 días otra vez para pagar y al final terminas pagando pero que eso la verdad es que no tienes que pagar paga en tiempo y hora y evitas la mala imagen esa y luego ya tiene un momento que nos sancionen por cosas como por no subir los partidos todas esas cosas yo creo que ya va en el debe de alguien de la organización de la de mar que incluso cuando es repetitivo debería de de tener que de exigirse casi que lo pusiera de su bolsillo al responsable porque bueno eso ya es y ya para para dejar el mundo de Balomano que también lo pueden seguir a través del programa 40 por 20 que realiza Raúl Castro que no se lo deben de perder porque es todo toda la información semanal del Balomano vamos con el Cleva ante el Bolaños poco se puede hacer además el líder de la categoría y bueno iba el segundo en un estado de confianza muy grande el Cleva le compitió 10 minutos pero luego defensivamente se vino abajo la aportación de la portería fue simbólica y bueno son de esos partidos que hemos comentado año tras año que de vez en cuando hace el Cleva que le compite casi todos los partidos pero a lo largo de toda la temporada siempre hace dos o tres partidos de esos que dices jolín es que vaya desastre pero bueno yo creo que hay que hacer un punto y aparte porque las chicas de Leo no lo están haciendo mal y bueno bueno pues ojalá que haya sido el borrón del Cleva y ya para finalizar pues en baloncesto pues la cultura el baloncesto cayó ante Albacete entra dentro de la lógica porque había tenido un comienzo de temporada muy bueno tuvo opciones incluso de victoria no pudo ser la clínica Ponferrada Sociedad Deportiva Ponferradina también perdió ante la Archena y la noticia alegre fue el triunfo del baloncesto femenino León el BF que se impuso en esta jornada y sigue aspirando a todo a lo largo de esta competición y hasta aquí ha llegado Bar Diario la tertulia digital de todos los lunes aquí en Diario de León para debatir la jornada de los equipos leoneses y nada que nos sigan dando alegrías que en esta jornada tanto cultural como deportiva como además los tres máximos exponentes ganaron en sus respectivos partidos y que siga la fiesta y que suban posiciones en la clasificación todo esto colgado durante toda la semana en el digital del Diario de León pues hasta aquí hemos llegado y que tengan todos ustedes una buena semana que sean todos muy felices que sean todos Gracias.